Los oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública realizan permanentes acciones operativas y preventivas en diferentes puntos fronterizos del territorio nacional, entre ellos el kilómetro 35, ubicado en Huaycará, en Golfito. Gracias a que los oficiales y un agente canino de nombre Coldo, que pertenece a la unidad de la Policía de Fronteras, se mantenían efectuando labores propias de su cargo y ahí abordaron un vehículo que pasaba por dicho puesto fronterizo. Es así como el agente canino, mismo que es especialista en detección de drogas, dio positivo por la parte del dash de dicho automotor. Inmediatamente la Policía de Fronteras coordinó con la PCD del Ministerio de Seguridad Pública. De esta forma, los oficiales inspeccionaron el vehículo y detectaron ocho paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado al kilogramo. Esta droga fue decomisada, así como 307 mil colones, 18 dólares y el vehículo. El conductor del automotor resultó detenido. Se trata de un hombre de nacionalidad costarricense de 51 años, quien no registra antecedentes ni causas pendientes en el país.